¡Hey! ¿Qué onda, chamacos? Mi nombre es Aloncho Berrey Bienvenidos a un nuevo video Se me hizo un poquito tarde Voy saliendo del gimnasio Vengo ahorita ya manejando Aquí voy llegando a la barbería de Babel Latino Ustedes lo conocen, mi barbero y amigo Vamos a iniciar este día con un buen cortecito de cabello Estar fresh y pues bienvenidos a un nuevo video, vamos a darle Y bueno, pues ya estoy aquí en la barbería Estoy aquí en la barbería de Babel Latino Ustedes ya lo conocen Me están enseñando ahorita, su barbería ya está más grande Ya tiene más sillas Hola, 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 ¿cómo andamos? Les saluda Babel Latino, el barbero Y aquí estamos en la ciudad de San José, California Para si le quieren caer Y si tienes entre 15 y 25 años Si quieres crecer tu barba Yo la tengo, así que sigue mi Instagram Para la receta, Babel Latino Ustedes saben que él es el que me corta el cabello Quedando bien greñudo ahorita Y bueno, felicidades, ven que ya está más grande en la barbería Estamos progresando todos Ahorita me va a cortar el cabello Que ya se ve un poco greñudo la barba Y me vamos a darle esta recompensación Que pase el resto del día Juro Y bueno, papu, ya salimos, miren Me hizo algo diferente, ¿eh? Algo muy diferente Y este estilo se está usando mucho en UK Que es United Kingdom Ya sabes, si quieres la receta de la barba, amigos Sígueme allí en Instagram Bebel Latino-Bajo-TheBarber Se la rifó, se la rifó, hizo algo diferente Algo que ni siquiera yo me lo esperaba Y me gustó, me gustó como quedó ahí Se ve como en capas de diferentes colores Es un duro, así es que si viven aquí en California Aunque no viven, vengan a cortarse, vengan a visitarlo Es un duro, es un duro Dale, gracias, pana Y bueno, papu, ya estamos de regreso Miren, ahorita Ya me cambié, me di un bañito rápido Porque, pues, me acaba de cortar el cabello y bebé Qué bonito year se me acaba de poner Uff, es... Es de la UNAM, de la Universidad de México Mi universidad favorita Y no solo esto, sino atrás Al rato se los enseño Trae atrás mi apellido Y mi número favorito, el 7 Así que vamos a darle Y bueno, papu, ahorita voy rápido A verme con seguridad Porque, miren ¿Se acuerdan? Como fuimos a la playa abandonada Y creo que el seguridad dejó aquí su chaleco Creo que este es de él Es el de la moto No estoy seguro Si es de Rangel o de seguridad Pero bueno, seguridad vive cerquita de mí Y ellos se ven más seguida Entonces se lo voy a ir a dejar Y bueno, papu, acabo de hablar ahorita con Rangel Y me dijo que este chaleco Que les había enseñado Si es de él, no es del seguridad Pero bueno, el seguridad vive aquí Como a 10 minutos de donde yo vivo Ahorita vamos a pasar por el chalas también Oh, miren qué carajo está aquí ¿Se ve este? Entonces, miren Aquí está su carrito del seguridad, amigos Vamos, él vive aquí a la vuelta ¿Vos saben qué se me está ocurriendo? Traigo aquí la lata Dejen, déjenme estaciono Porque sí vengo manejando Ahí está su carro del seguridad estacionado Él vive en la esquina de allá Él vive en una de las casas de allá Pero su carro siempre lo deja estacionado aquí ¿Se acuerdan también cuando le hice la broma De que según lo asaltaba o le robaba? Siempre se estaciona en esa esquina Se me acaba de ocurrir una idea Se me acaba de ocurrir una idea, amigos Traigo la lata de cuando le hice la broma al Oaxaca Le pinté su carro La cosa es que su carro de seguridad es blanco Oh, traigo la lata, traigo la lata Me sobró poca pintura de cuando pinté los rines Ojalá, ojalá Estoy casi seguro que traigo la pintura Espero no haberla bajado Vamos a ver si la traigo, amigos Espero, espero que sí, espero que sí Que sí la tenga, que sí la tenga Oh, sí traigo la pintura Ven, sí traigo la pintura Miren Traigo la pintura color negro Como les digo, seguridad vive allá Siempre estaciona su carro aquí en la esquina Vamos a ver, vamos a ver Oh, acá hay un vecino afuera, amigos Miren, voy a cambiar la cámara del otro lado Hay un vecino allá afuera Espero que no me vaya, no le vaya a llamar a la policía O vaya a decir algo Pero bueno, vamos a hacerle algo rápido Algo rápido Porque les digo, no quiero ser tan manchado Y tampoco quiero tardarme mucho limpiando el carro Como lo fue con Oaxaca Déjenme confirmar que sí sea Creo que sí, porque El Sí, el Puma Y ahí trae los chiclets Ahí trae sus cargadores Oh, sí, sí, sí es Su mochila Oh, y trae la barra Trae una barra para el gym Sí, 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 sí va a ser De hecho, hasta este carro se estaciona solo ¿Se acuerdan que ya nos ha enseñado? Dejen, pongo la cámara, la acomodo Creo que ahí estamos, papus Vamos a ver si rápido Vamos a hacer algo Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto rápido Le voy a poner Dímelo, perro Dímelo Dímelo, perro No le quiero poner más Porque no me quiero pasar de lado No le quiero poner más Porque no me quiero pasar de lado En la casa ¿Qué tal si tiene que salir o algo con su familia? Entonces No quiero ponerle tampoco groserías Como le puse Le puse en el carro a Oaxaca Le había puesto mis miembros de pene Y todo eso Pero a él no ¿Qué tal si vaya a salir con su familia? Su esposa lo use Vamos a dejarle así nomás Dímelo, perro Vámonos porque ahí vienen vecinos Parece que todo está saliendo bien Vamos a guardar la pinturita Ahorita lo que voy a hacer Como yo le dije que iba a pasar por él Eso me voy a poner afuera de su casa Le voy a llamar y luego si sal Ya estoy aquí afuera Ven por el chaleco Y vamos a ir a comer Y vamos a hacer algo Eso pasó enfrente de su carro Que se dé cuenta Y vamos a ver su reacción amigos Vamos a ver su reacción Se me había olvidado esconder las latas amigos Tengo las dos latas de pintura aquí miren Tengo aquí las dos latas de pintura Eso vamos a dejarlo acá Así ya no se ve Aquí nada más el chaleco Ahorita se lo doy ahorita que lleguemos ¿Hola? ¿Qué onda men? ¿Cómo andas? Aquí voy echándome un taco Estoy aquí afuera men Ya sal ¿Venga tan rápido? Si men Caile caile Ya hace calor men Aguanta men Dame un minuto y voy para allá Órale aquí te veo aquí afuera Órale Dale men No saben lo que le espera amigos No saben lo que le espera Vamos a esperar lo que se haga amigos Según dice que se está echando un taco Espero no se tarde mucho Voy a seguir grabando Para que vean que no les voy a decir nada Simplemente ahorita que llegué O que se vean Vean toda su reacción como es Todos pasaba enfrente de su carro Además le voy a decir Que a ver si trae un cargador En su carro que me preste Para traer mi celular Dije que no es como el mío Eso Pero bueno Hay que esperar al seguridad aquí Miren quien acaba de llegar Uh Vistando a las estrellas men Uh ¿Qué onda morros? Ah cabrón Esa cámara se vio bien pelona ¿Por qué? Oh porque no trae el micrófono Ah en la bolota Aquí no me voy a buscar Aquí no hace regreso No mames Yo creo que está viendo una imagen Pero bueno ¿Listo para la aventura del día de hoy o qué? Sí Estamos listos ¿No te inyectaste hoy? Hoy no Hoy descanso ¿Qué onda? ¿Cómo si me trajiste el chaleco ya? Oh de veras sí Me dijo Arangel que era de él Pero que mañana se van a ver ¿no? Probablemente lo mira al rato ¿De veras traes un cargador? Es de los Esto más de Ese es como de André ¿En mi carro? Déjame doy la vuelta no Sí no porque pues ¿Qué onda? ¿Cómo has andado men? Uhhh amigos Siren con seguridad Tenía buen rato que no había arrimado por acá Sí men Lo que pasa es que andaba en un entrenamiento allá en Dubai Uhhh seguridad En Dubai Oh es tu carro ¿no? Parece ¿no? Parece Mira amigos pueden ver las placas No te creas Dale men ¿Qué men? ¿No vas a bajar? ¿Qué men? ¿No vas a bajar o qué? Dale men ¿Qué men? Dale men Saca el car... WTF WTF ¿Qué pasó ahí? Ah se pasan de lanza men ¿Qué carajos? Déjenme abajo amigos Déjenme abajo WTF ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí men? Dímelo perro Que me faltó ponerle el pack men Disculpame Ya no sé si enojarme o... O reírme o qué verga Maldita delincuencia Puta madre No pasa nada men ¿Si se le quita? Si se le quita Si lo llevas y que le den otra pintura nueva Encima No se quita men No mames wey No mames wey No si es pintura de veras Mira mis putas mamas wey ¿Te acuerdas? Si llegaste a ver el video que le hice a Oaxaca Te va a ser bien sincero men ¿Qué? Yo no miro tus videos Aaaa No pero a Oaxaca le eche pintura de esa de goma de plástico Pero contigo si le hice la broma en serio Es de aceite Pero tengo un compa que puede pintarte el carro bien Te puede poner una pintura nueva del carro Si? Neta No neta Tengo un compa No en serio no se le quita men Mira No mames Ya esta vergada Le echan un químico Osea ni mi puta pintura wey Pues por eso Tengo un compa que te puede pintar el carro completo Pero es que no es blanco el carro O es color perla O es personalizado O esta puta no va a salir Nomás si Ah si Hasta te pueden poner un color como chido Como si quieres un dorado o algo especial Neta men Como el color chido wey no mames Imagínate putas puertas doradas Algo diferente men No mames No mames Te estas putas de pequeño papu Te pasas de verga Cuando hice el video del Oaxaca Me dijeron que era pintura de plástico Quien sabe que Y tenia que hacer algo mas fuerte men Tenemos que irnos a otro nivel Osea tuve que comprar una pintura normal Disculpa No no te pasas de ver mamá Y andas toda la puta semana asi No 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 Mi compa como en unos días regresa Y el te puede pintar el carro Todos días y el fin de semana gente Voy a la discoteca con esta mamá Y mira Dímelo perro Le pones un palito ahorita Y le dímelo perra Dímelo perra Por eso es perro Sin e Perro Jajaja Jajajaja No no te creas men Si es como No no te pasas de ver Creo creo Jajajajaja Jajajaja Jajajajaja Termina mal men No se quita Jajajajajajaja No mames a ver La puta lata Jajajajaja No si se quita No si se quita No 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 mames papu No, no te pases de verga Imagínate si no se quitaron esta pendejada La neta me tengo un mensaje para los fans ¿Qué? No se pasen de verga Acabo de comer aguacate ¿Te roban las del gimnasio, papu? Sí No me delates, me No lo ames, güey Estoy comiendo un puto aguacate Un puto susto así, un coraje, güey No, y me lo vas a lavar para que se te quite No estaba sucio, estaba sucio No estaba sucio Dice ya, completa la broma, ¿no? Sí, no, pues ya Le echaste el polvo y todo No, sí, sí, lo vamos a lavar No, no, espérate, el día que a mí me toque que me hagan algo Te digo, que te agarren confesados No quise pasarme de lanza, la neta Porque sé que tienes hijos, no te puse groserías ni nada Y ya lo último pasaba con un trapito Para que vean, amigos, que le ayude a limpiar su carro Que ahí andas viendo como que es el bordón de pintarme el mío La que atrás también tiene Oh, sí, si quieres te pulo el carro también Sí, ¿no? Ya nos vamos a ir, ¿no? Ya quedó tu carro al 100 Espérate Déjalo, le pongo seguro Ah, ¿qué tal? ¿Con la huella? Ok, ok Ok, ok, eso nada más es O sea, se estaciona solo, la huella y todo, le aplaudo y ladra ¿Sí? Ah, lo besas y también responde Ya, ya, ya Joder, puto caray contigo Esta fue la broma en seguridad, amigos Algo rápido, algo sencillo, algo rápido No quise pasarme de lanza ¿Te digo algo? Te hubieras pasado de lanza ¿Sí? Sí, espérate No, no Estoy listo, sé que tarde que temprano me va a tocar una broma Porque la gente lo está pidiendo Amigo, esto es como, es la vida O sea, toda la vida se paga El karma Es un ciclo Tengo que aguantar, la que sé Ya me han quemado mis tenis de gimnasio Me los comí una vez Oaxaca Pero ya me pasé de lanza con varios Sé que se van a vengar una de estas Estoy listo, estoy listo No, no, pues no Mi apetito Ya hasta me dio más hambre Ahora invítame a comer Amigos, acabamos de llegar al centro comercial Venimos a comer algo Ya está el chelas aquí Y miren lo que van a hacer Llevar a pasear al chelas ¿Qué le parece si le rompemos de pie otra vez? No mames Pero algo extremo, algo extremo Ahí viene el carro Los cigarros Avientalo por la banqueta Sí, sí, sí Que rebote, que rebote, que rebote Te doy tu vicio Gracias, es que me hable Un gusto verte Sí, crees No es que te corra Pero gracias La broma ya fue hecha Adiós Adiós Ciérrale, ¿no? Ya me voy Ya te puedes Ey Así es como puedes poner a hacer ejercicio A tus amigos Te estás poniendo gordito, men Miren, ya cuánto caminó, amigos El seguro está allá atrás Y el chelo Ya, ya, te dejo subir, men No te creas Era broma No, que no